Aunque yo doy testimonio acerca de mi mismo Mi testimonio es verdadero Porque se de donde he venido y a donde voy Gracias por tu amor verdadero Si no estas a mi lado me muero De esa paz que tu brinda yo quiero A que vanidad tu presencia prefiero Gracias por tu amor verdadero Si no estas a mi lado me muero De esa paz que tu brinda yo quiero A que vanidad tu presencia prefiero Tu abrazo es mi mejor abrigo Te agradezco por siempre estar conmigo Te amo y toda mi vida te voy a amar En medio de luchas y pruebas te voy a lavar Desde el primer momento que te conocí Realmente me enamoré de ti Di un paso adelante y te recibí Estoy agradecido por lo que existe en mi Al principio todo marchaba bien Pero llegaron una cuanta tentaciones y me descarríen Me predicaban, me profetizaban Pero no podía volver a casa Me sentía confundido con esa mala vida En un lugar oscuro, solo y sin salida Fue mucho sufrimiento lo que yo viví Pero Dios tenía el plan Y hacernos feliz De repente escucho una voz Tu no estas solo Por la grandeza de mi amor Por ti di mi vida Por ti di mi alma Solo para pedirte que vuelvas conmigo a casa Porque mi amor Cubrirá toda la falta Porque cuando tu caes Mi grandeza te levanta Gracias por tu amor verdadero Si no estas a mi lado me muero De esa paz que tu brinda yo quiero Antevanidad tu presencia prefiero Gracias por tu amor verdadero Si no estas a mi lado me muero De esa paz que tu brinda yo quiero Antevanidad tu presencia prefiero Para mi vida estas palabras fueron de liberación Y me cambiaron totalmente el corazón En tu amor no hay comparación Eres mi fuente de vida, mi bendición Eres el salvador que llevo en mi mente Siempre será mi futuro y mi presente Pasarte por mi lado me diste una bendición Esta fue la que cambió mi corazón Gracias por tu amor verdadero Si no estas a mi lado me muero De esa paz que tu brinda yo quiero Antevanidad tu presencia prefiero Gracias por tu amor verdadero Si no estas a mi lado me muero De esa paz que tu brinda yo quiero Antevanidad tu presencia prefiero José de Dios El Atalaya El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sea con todos vosotros Sea con todos Sea con todos ¡Gracias!